Bienvenidos a un nuevo vídeo de MatoFodcast. Hoy os traemos una noticia también sobre un coche deportivo y un coche de lujo. Ahora, al menos esta semana, hemos descansado un poco de los SUVs, de los eléctricos y de estas historias. Y bueno, pues, por una semana que tenemos cosas diferentes, pues bueno, vamos a ver este nuevo Mercedes que pinta muy bien. Hola, Olita, vecinito. ¿Verdad lo que es? ¡Los coches a lo loco! ¡No voy a dimitir! Mercedes Maybach SL, el descapotable con aún más cuero. En la historia moderna de Maybach, o sea, a partir de 2002, no ha habido modelos deportivos. Solamente berlinas, principalmente, y también algún que otro todoterreno de lujo. Este SL 680 monogram series, monogram series, perdón, es, por tanto, el primer y único deportivo de la gama más lujosa de Mercedes. Este coche tiene 585 caballos y probablemente costará más que el SL más costoso que hay. El motor es el mismo que el SL 63, un V8 de 4 litros, hecho de aluminio con dos turbos. Desarrolla 585 caballos. La transmisión y la atracción también son cocuartidas. La nueva Esquetronic de Mercedes, una automática de cuatro marchas y una atracción totalmente a las cuatro ruedas. Y a pesar de las similitudes, este SL 680 monogram series pesará más, probablemente. De momento, Mercedes no ha facilitado el lado. Al menos parte de este incremento de peso, pues, se debe a que usan material diferente y, además, también hay más aire, más aislante. Para reducir el ruido y insolenciar el vehículo aún más. Una de las medidas que Mercedes tita junto a un sistema de escape más silencioso, más tranquilo, más sosegado, podríamos llamar. Este Maybach SL intenta, pues, hacer un descapotable ultralujoso que dé mayor sensación de confort que otras versiones. De hecho, tiene un tren de rodaje específico y unos soportes blandos para el motor. O al menos, algo más blandos que en otras variantes. Estéticamente, es prácticamente el mismo coche, pero hay algún cambio que lo diferencia claramente. Por ejemplo, los paragolpes. La abundancia de piezas cromadas, entre las que destaca el marco del parabrisas, o la que recorre longitudinalmente el capó. Otro elemento diferenciador es la estrella de Mercedes que hay sobre el capó. Aunque este coche se lance con dos líneas decorativas, Red Ambience o White Ambience, Mercedes ofrecerá a los clientes la libertad de elegir otros colores. En el capó neadoro hay un patrón formado por el emblema de Maybach, patrón que se repite en la capota. En el marco de la rejilla frontal y la inscripción Maybach están iluminados. Por si semejante cantidad de logotipos de Maybach no fuera suficiente, también están en las rejillas del paragolpes delantero y en los faros. Para decorar el habitáculo, Mercedes ha decidido emplear cuero napa blanco, paneles de puertas, consola central, asientos y el espacio que hay tras ellos. Los respaldos de los asientos balvanizados y los embelleceres cromados plateados aportan un contraste llamativo. La pantalla de la instrumentación muestra un aspecto diferente, mucho más clásico. Seguramente sea una de las opciones de vista personalizada que integre este cuadro. Y ahí, ¿qué te parece este nuevo Mercedes SL Maybach Monogram Series? Según nuestra opinión, tiene un nombre demasiado largo para decir básicamente que es el SL hecho por Maybach. Aún así, pues, pinta muy bien y da un poco más de respiro a la imagen de Maybach. Aunque dejó de ser una marca, porque antes era marca independiente y ahora sea una edición de Mercedes para sus coches más lujosos. Una selección de los más lujosos.